He llegado hasta el fin, con los brazos cansados Tantas veces te vi, simulando un olvido Y eso pasó Me embriague hasta el vacío Con tu miel venenosa Fuiste mía Y el hastío nos llevó al desengaño Y eso pasó Fuiste Fue Y fue 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 sin memoria y ese no se fue y fue fue y fue y fue y fue y fue y fue y fue